Como Jonas Un pez se lo tragó Porque Jonas A Dios no obedeció Dios lo mandó A predicar a Nimi Pero Jonas A otro lugar se fue Pero Jonas A otro lugar se fue Dios le habló A un gran pez Dios le habló A un gran pez Y los marineros Tomaron a Conas Y al echando al agua Un pez se lo tragó Y al echando al agua A un pez se lo tragó Háblame Mi Señor Háblame Mi Señor Para obedecerte En todo lo que digas Y a un gran pez Voy a pescarlo yo Y a un gran pez Voy a pescarlo yo Como Jonas Un pez se lo tragó Porque Jonas Porque Jonas A Dios A Dios no obedeció Dios lo mandó A predicar a Nimi Pero Jonas Pero Jonas A otro lugar se fue Pero Jonas A otro lugar se fue Pero Jonas A otro lugar se fue Dios le habló A un gran pez Dios le habló A un gran pez Y los marineros Tomaron a Conas Y al echando al agua A un pez se lo tragó Y al echando al agua A un pez se lo tragó Háblame Mi Señor Háblame Mi Señor Para obedecerte En todo lo que digas Y a un gran pez Voy a pescarlo yo Y a un gran pez Voy a pescarlo yo Y a un gran pez Voy a pescarlo yo Y a un gran pez Voy a pescarlo yo Y a un gran pez Voy a pescarlo yo Gracias.